Música 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 Cuatro de la victoria Son doce bailes Son doce bailes Vaya modena Lo que hay a Dios Música Música De la cabera Cosas que no estaban en orden Y nos van en orden Cosas que no estaban en orden Tú sabes que con el tiempo La verdad y la mañana Rima mía de mi alma Poquita a poco saclara Poquito a poco saclara Música Y en los de Magastín Somos el riero Y en algún camino Nos encontraremos Música 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 Música